El fuerte choque de dos autos causó el pánico entre los vecinos de la cuadra 7 de Alfonso Ugarte. Así es como quedó uno de los autos. El tico de color azul era manejado por Gilbert Arteaga Vásquez de 21 años de edad. Este conductor se encontraba en aparente estado de ebriedad. Según cuentan los vecinos, este joven se encontraba acompañado de una señorita que se dio a la fuga. Ambos se encontraban al interior del vehículo y salían del local Café Bar Séptima. Y aparentemente por el exceso de velocidad chocaron con otro carro que estaba estacionado dando varias vueltas de campana. Así es como quedó el auto azul volteado y con serio daños en su carrocería. No, solamente salieron, son variados y al colisionar con el carro rojo se han volteado, han dado vueltas de campana. ¿El auto rojo fue? Sí, es el señor que está afuera. ¿Y ellos cómo fue? ¿Estaban en contra? No, 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 han salido de la discoteca de abristas. Gilbert Arteaga fue conducido hasta la comisaría Cesar Yatas. Los daños en el auto estacionado son mínimos. El fuerte impacto por el exceso de velocidad ocasionó que este se volteara dando una vuelta de campana. Los vecinos manifiestan que están cansados de que a diario se presenten peleas y accidentes. Por ello, piden a las autoridades municipales tomar cartas en el asunto. Porque hay gente, tenemos niños que no pueden ni dormir con la maldita bulla de esta edad de fe. Y los sábados, los carros, es una bulla infernal los clausos porque se amontona la gente para tomar carros y no nos dejan ni dormir, por favor. En pleno centro no han debido de permitir la apertura. Incluso ha habido balaceras, ¿no señora? Uy, sí, mucha bulla, hay pleitos, todo, ya no se puede vivir ya con esta bulla, señor. El accidente ocurrió al promediar las 6 de la mañana. Vecinos de la calle no dejaron a la policía que este vehículo se ha llevado a la comisaría. Ellos piden la presencia del Ministerio Público para que levante un acta de lo que sucede a diario con esa discoteca.